y whatsapp papus ya saben que los 5200 se sortea una cuenta si o si chicos ahora para participar simplemente tienen que estar suscrito al canal darle like a los vídeos y si quieren llegar más rápido a la meta y que se sortee rápido las cuentas y venga otra más pues simplemente pueden compartir y ayudar chicos mientras más rápido lleguemos a los 5200 más rápido sorteo la cuenta y vengo con otra cuenta más chicos y si no desean esperar tanto hasta los 5200 pues pueden comunicarse por cualquiera de mis redes sociales y yo les estaré diciendo los precios de las cuentas así como las almas no cambio cuentas chicos disculpen vendo cuentas y vendo almas a muy buen precio chicos y listo ya saben por cualquiera de mis redes sociales mis redes sociales están debajo de la descripción del vídeo más me comunico por instagram pero por messenger también chicos por 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 word por los wallpapers no me comunico tanto que también está en facebook comenzamos con los saludos un saludo muy especial para mi brother para mi brother que ya se dio cuenta que su cuenta es ios hubo una confusión en el transcurso de la apertura de packs le voy a comentar qué pasó con la cuenta de mi brother que ya recuperó su cuenta se llama quien es más a quien es más a mi brother un saludo enorme gracias por tu confianza otro también para pedro raimundo un saludo para pedro raimundo que también es otro brother que con la que me ha colaborado ya voy a venir con los saludos para ellos para otros más y comenzamos también con mi brother que está en todos los vídeos mi brother que siempre me apoya para leonel ángelo y otro para psycho y comenzamos con ramiro facundo con eduardo con clay con seno o sino con simri leonel ángelo que son todas samuel esteban con hernández medina con simri con el sol el papurri de méxico que es el infaltable él es el infaltable el que está en las chacotas en el troleo él y mi brother mi brother ahorita me acuerdo su nombre para el rey dumi ya me acordé su nombre de mi brother el rey dumi otro saludo para cabo aguilar entren a los directos ahí nos vamos a divertir vamos a trolear otro para adrián rodrigo para bar talks para héctor jose para este dice x júnior dilo para river christopher un saludo hasta méxico mi carnal para bryant torres para el mate araujo mi brother que siempre está ahí desde el comienzo para antony césped es mi hermano del alma pura vida mi bro él es de costa rica y para mi hermano nam mister nam y comenzamos nos vamos a la apertura de pack del círculo de las sombras chicos como están chicos estamos con un nuevo vídeo para el canal vamos a abrir el pack del círculo de las sombras chicos contiene una carta de personaje dos cartas al azar tres cartas de aumento de nivel ahora vamos a ver las probabilidades solamente hay un 9% para conseguir cualquier personaje del círculo de las sombras chicos cartas de personajes de desafío de oro 991 por ciento probabilidad de obtener cartas al azar un 25 por ciento carta de apoyo 25 por ciento carta de especial attack 50 por ciento cartas de aumento de nivel están aseguradas un 100 por ciento pero solamente es un 9 por ciento que es muy poco pero hay bastantes personajes del círculo de las sombras pero no es muy recomendable chicos este es el pack élite de artes marciales que el el flyer es parecido el pack es parecido al círculo de las sombras pero aquí te dan personajes de artes marciales como dice una carta de personaje dos cartas de apoyo está 50 al más más lo malo que no te da cartas de especial attacks no te da cartas de aumento de nivel pero tiene un 15 por ciento tiene 6 por ciento más que el pack círculo de las sombras claro que esto cuesta 50 al más menos te da tarjetas de apoyo de tarjetas de especial attack te da cartas de aumento de nivel tres cartas pues vamos a probar chicos este pack vamos a darle con todo ya tengo algunos personajes de diamantes de diamantes en esta nueva cuenta vamos a probar si estamos en racha también es cuestión de rachos chicos a veces te dan al comenzar nomás te dan los diamantes otras veces si es que tiene buenas almas te dan al último comenzamos con el primer pack ahí está cuanxi que también lo están dando de premio en la torre del hechicero ya saben hoy me dieron a shansung en la torre en la torre fatal en la torre 100 ya me habían dado a noob saibot ya en la anterior cuenta y quien viene chicos ahora ya no se puede adivinar con piquito nada de eso y un cano clásico que es muy buen personaje chicos todos los canos ya están mejorados no me voy a gastar todas las almas porque este no es un pack recomendado chicos vamos por el segundo pack ojalá que estemos en racha chicos qué tal la apertura de los clásicos al último al último me salió reptil pero pero yo yo quería también un smoke pero ese pack si no es recomendado chicos espérense hasta que vengan noob saibot clásico va a estar con el smoke va a estar con reptil también ya salió ese pack y tania traicionera como ya salió ese pack va a volver chicos en cualquier momento viene yo espero que venga el pack de shansung y ahí así y ahí si hago un directo total un directo así bien brutal me encanta el personaje de shansung me gusta noob saibot me gusta noob saibot pero le hubieran puesto más porcentaje a la salud de de noob si la sombra hubiera entrado con un 50 por ciento o 40 por ciento de salud el shansung también estuviera bien roto de loco si estuviera estuviera rotísimo y quien viene y este es el segundo pack creo y armas pesadas jacks entrado con 31 mil creo solamente voy a abrir 10 mil máximo 15 mil almas vamos a ver qué tal se comporta chicos y después al terminar la compra de ese pack nos vamos inmediatamente a la colección chicos para que vean cómo se está poniendo esta cuenta y ya saben si necesitan almas si necesitan cuentas pues las vendo a muy buen precio me contactan por cualquiera de mis redes sociales que los dejo siempre los dejo debajo de la descripción del vídeo chicos a muy buen precio tarjeta especial y milena perforante chicos ahora chicos quieren un directo a ver les voy a consultar en este vídeo quieren un directo de abriendo pack de scarlet de scarlet de scarlet de diamante todavía queda un día y 22 horas o quieren tal vez un directo de pasando el desafío de jason también puede ser me lo dejan me lo dejan en los comentarios chicos vamos a seguir con el pack esa vez ese directo abrimos 50k almas chicos y esa cuenta también se vendió rapidito como la cuenta de los black dragon también se fue inmediatamente chicos y un cotalcán señor oscuro y no se preocupen por esos personajes chicos porque a veces los desafíos te piden unos requerimientos unos personajes de verdad que te pueden pedir cualquier te pueden pedir cotalcán otros han pedido también baraca verá baraca cierto disculpen han pedido baraca hay mucha gente está buscando baraca como loco para tener a jason por eso si les viene un cundin no se sientan mal si les toca una de hora algo en algún momento la van a necesitar o lo van a necesitar esos personajes un lado y si no vengativo chicos ya me olvide de nuevo cuantos packs voy abriendo creo que el cuarto pack ya vamos a verlo ya un 9% para el círculo de las sombras y un 15% para el pack elite de artes marciales chicos vamos a ver a veces los packs si estás en racha el pack que tiene menos porcentaje te pinta los diamantes te da los diamantes y aumento de nivel que esas tarjetas si tienes que tenerlas y quien viene ahí es de tarjeta de apoyo de Kano Kano Sonia Blade y nada chicos de verdad que este pack este pack está medio está durito vamos dándole con buena vibra siempre siempre chicos vamos dándole vamos a dejar que reviente el pack solito pum esta tarjeta de borracho siempre te la dan y quien viene chicos una Jackie cosplay que hasta ahora siempre digo voy a hacer su gameplay y nada chicos esta cuenta recién se está iniciando por eso no lo pongo como como venta si no después lo cuelgo en mi instagram pueden pasar por mi instagram y ver las cuentas hay dos cuentas creo en cualquier momento subo dos cuentas más y quien viene ahí chicos ayer me pasó algo raro con un brother con un brother que recargó almas y ya lo recuperó también un saludo para mi hermano ya recuperó su cuenta pensaba que lo había perdido esa cuenta lo había creado en un ipad y lo estaba jugando en un equipo android y pensaba que lo había perdido esa cuenta ahora esa cuenta era ios chicos cuando tu te haces una cuenta te creas una cuenta en ipad o iphone y es cuenta ios entonces entonces tus avances se guardan en la nube en la nube de ese dispositivo al igual con las cuentas android se guardan en una nube diferente chicos las cuentas android se abren las cuentas android se abren en equipos android y las cuentas ios que es la manzanita ya saben se abren en equipos de su marca pero del brother no se como cargaba en mi dispositivo android pero no cargaba todo chicos y resulto que su cuenta tenia mas diamantes cuando cuando lo abri en un equipo ios cargó su anterior cuenta pero sus los avances antiguos que tenia que tenia si hay algunos diamantes y lo que habia avanzado en una cuenta android eso si no lo cargó entonces fue algo algo raro y ya el brother esta contento recupero su cuenta ios su cuenta ios un saludo para mi brother voy a ver su nombre y lo voy a colgar en instagram ya pasamos creo los 10 packs chicos y no veo ningún diamante y tarjeta doppelganger noob cyborg y un faraón hermak la verdad que no me quiero gastar todas las almas en este pack lo bueno que tambien se estan maxiando los personajes de oro me quedan 26.520 almas ya menos ya bajo 26.120 almas y como les dije mi brother esta contento y yo tambien me alegro que haya recuperado su cuenta ios que pensaba que la habia perdido gran maestro del torneo shansung que ya me dieron ya otra fusion chicos en la torre 100 estoy muy contento y quien viene ahi chicos un kenshi dios antiguo tambien muy buen personaje pero lo que buscamos son diamantes chicos un 9% para cualquier personaje del circulo de las sombras es lo prometido estamos esperando el pack de shansung el pack de las clásicas el pack de jade clásica también sola también va a venir pero eso creo que es con va a ser pack de paga noob saibot del pack creo que es bien difícil que venga con almas creo que más adelante va a salir con almas ahora es exclusivo de guerra de facciones y la infaltable débora venenosa ahora bien lo consigues en guerra de facciones a noob saibot o bien lo consigues en la torre que es bien difícil en la torre pero si si no imposible y ya me voy gastando a ver voy por los seis por las seis mil almas chicos ya pasamos los diez packs hace rato lo que me alegra son las cartas de aumento de nivel y el carnicero letterface y otra vez kenshi dios antiguo kenshi dios antiguo ataque salen todas chicos en todos los packs y vamos a seguir metiéndole chicos vamos a seguir metiéndole almas un personaje del círculo de las sombras un personaje y nada chicos shinnok vengativo se fusiona todos juegan casi todos juegan con Liu Kang círculo de las sombras que acá en esta cuenta la tengo lo tengo pero aparte de él cual es el más brutal chicos me ponen en la caja de comentarios según ustedes cual es el más letal aumento de nivel esfera del tiempo de Terminator y quien viene y un furia furia tigre goro furia tigrar goro nombre más raro y seguimos dándole chicos a ver está Kwan Shi Liu Kang círculo de la sombra Kitana sub sub cero Jax Kunlao a ver no sé si me olvido de algún personaje más y un Cyrax Traebor chicos a ver quien más me falta o eso creo que son todos los del círculo de las sombras aunque sea que me suelte un diamante ya vamos a llegar a las once mil almas y nada chicos furia tigrar goro chicos este pack no es tan recomendado chicos ya saben cuando cuando no les dan dentro de los 10 packs un diamante no le metan más almas esperense un poco más y pueden retomar tal vez recuperan aunque sea un diamante y lo dejan ahí ya ni más compren ese pack y aumento de nivel vamos a ver chicos siempre con fe y lo bueno que tengo almas estos packs siempre tienes que entrar con buenas almas chicos un 9% y nada reptil un 3% y me lo dieron ayer en el pack ninja que que por que por cierto es como una estafa venderte personajes de oro a 350 almas aunque claro esos personajes si son muy buenos y otra vez shansun chicos y borracho obtenerlos cualquiera de los clásicos como escorpión airmac sub cero clásico pues te cuestan rubíes de sangre para acumular rubíes de sangre y demora mucho y seguimos todavía hay almas chicos aunque sea un diamante me tiene que dar me están reventando el instagram y tarjeta de tremor una infrecuente y otra vez la perforante que también es muy buena si la ocasión han sangrado la perforante obtiene una barra de poder también que tiene vampirismo creo pero tiene que ocasionar sangrado al oponente para obtener salud y vamos chicos con fe en cualquier momento a veces al último te dan y afligida quitana chicos si vas a entrar con estos packs con pocas almas ya olvídate de tus almas los recomendados ya saben el pack elite de los dioses antiguos del infierno es el pack más recomendado chicos donde vas a sacar más diamantes después está el pack mk 11 que tiene un 18 por ciento a ver después está ese pack de mk 11 ahí está jade está cabal y está reyden chicos un 18 por ciento 6 por ciento por cada diamante y después está el de los terminator que solamente tiene un 14 por ciento 4 por ciento para conseguir a cualquier terminator claro que en cada pack guardián terminator o terminator destino culo tiene un 4 por ciento para conseguirlo y un 10 por ciento por para cualquier diamante ahora también está el pack del infierno chicos que es un pack de oro que donde te pueden donde te pueden dar a cabal a jade o a reyden también es muy bueno te dan personajes como escorpión clásico también es muy buen pack si estás empezando puedes comenzar con ese pack ahora este pack no chicos no he recomendado el pack de scarlet uy que pasó el pack de scarlet tiene un 10 por ciento creo y salió el pack el pack de scarlet donde está scorpion sub cero scarlet también también tienes que entrar con muy buenas almas el pack de los black dragon también chicos uff 10 mil almas chicos con 10 mil almas ya me hubieran dado ya dos diamantes es cuestión de racha también chicos pero no me voy a quedar tranquilo sin un diamante creo que va a ser un video pero siempre en los packs cada apertura de packs doy consejos chicos y un smoke try porque es muy bueno ya todos los try saben que son muy letales muy bueno pero para la gente nueva para la sangre nueva que recién se está iniciando en mortal combat mobile necesitan consejos entonces vamos siempre que abro un pack estoy recomendando y aumento de nivel especial attack y pun lao ya un pack más y 11.000 chicos llegamos a las 11.000 y nada lo bueno es que cuando tienes bastantes almas tienes toda la seguridad que en cualquier momento te va a salir un diamante y aumento de nivel y quien viene ahí chicos ya no hay piquito y boom chicos el viejo sabroso el viejo ricotón el papurri llegó mi compadre cabeza de desodorante muy bien hoy hoy amanecí medio graciosón por fin se hizo desear a este man te lo dan en la torre fatal en la 200 chicos por fin un diamante vamos para la colección es cuestión de racha como les dije chicos pero gastarse 10.000 11.000 para un diamante y ya me abrí este pack ya más antes y solamente obtuve con 15.000 creo que dos diamantes nada más chicos o tres voy a darle un poquito más voy a darle un poquito más como dicen mis hermanos argentinos un cachito más le voy a dar un cachito más siempre que se demora siempre que se demora en salir un diamante abres uno te lo dan cuando te dan ese diamante abres un pack más y boom otro siempre pasa del 100% un 90% si se te demora en dar un diamante y al final ya te lo dan chicos abre otro pack más no lo dejes así abre otro más y vas a ver que te van a dar otro diamante y un air mag faraón chicos no he desactivado mi facebook disculpen no he cerrado sesión y voy a abrir otro pack más a ver ya soltó un diamante chicos ya soltó un diamante y aumento de nivel una común y un dios del trueno rey chicos 800 almas bueno chicos hasta aquí no más este es el último ya chicos el último voy a abrir dos packs después del diamante por lógica de entre los 10 packs te tiene que salir un diamante vamos a ver ya me he abierto con esto sería el tercer pack después de cuan chi y un baraca chicos lo que todos están esperando para el desafío para uno de los desafíos el tercer pack chicos vámonos para el cuarto pack como les dije cuando tienes bastantes almas tienes toda la seguridad del mundo que te va a salir sí o ya tienes que tener una mala racha para que con 20.000 almas no te salga un diamante o 30.000 almas no te salga un diamante siempre con calma buena onda buenas vibras como como conversando y como les dije chicos boom segundo diamante del círculo de las sombras primero fue el viejo sabroso cabeza de desodorante y gitana del círculo de las sombras que esclaviza a cada personaje que elimina si tiene a todo su equipo del círculo de las sombras puede esclavizar hasta dos veces chicos pero ahora que ha salido Shang Tsung el simplemente entra y no tiene que eliminar y copia algún personaje nuevo y valió la pena chicos como les dije a veces se demora a veces se demora un montón en darte un diamante y después te da seguido y vamos a abrir otro packsito más chicos y a veces te da al principio al principio creo que te echa carnada te sale un diamante y después no te da nada chicos por eso que estos packs tienen que tener mucho cuidado tienen que saber cuándo parar la mano estos packs son bien duros chicos y boom de locos chicos de locos de locos yo les dije viene la fusión de kitana y fabry lo hizo de nuevo papus y tres diamantes como les dije voy a abrir uno más chicos uno dos packs más y ahí los dejo cuando ya está arrojando ya estás en racha aunque lo veo difícil pero no imposible chicos este juego es de probabilidades cuando estás en racha a veces dale nomás dale con tokyo dale con todino y un hanzo hasashi que también muy buen personaje chicos el maestro hanzo hasashi espero que saquen ya que este personaje no lo van a poner no va a ser de diamante creo chicos porque ya hace tiempo la comunidad lo pide que lo asciendan a diamante espero que saquen un hanzo hasashi de diamante aunque la comunidad también quería sub ceros de diamante porque ya hay muchos en el juego muchos scorpions de diamantes por eso que también sacaron a sub cero de mk11 pero no caería mal un hanzo hasashi de diamante y aumento de nivel vamos que estamos en racha y un kun jing no más chicos bueno fueron tres diamantes eso fue todo chicos nos vamos a la colección esta cuenta se está poniendo bonita se está poniendo brutal vean vean no más chicos recién se está iniciando esta cuenta vamos a mejoras este pack lo iba a abrir ayer chicos discúlpenme en cualquier momento vengo con un directo como les dije quieren que abra el pack de los mk11 claro que con más almas porque el pack de mk11 requiere bastantes almas chicos o tal vez quieren un directo pasando el desafío de jason puede ser los dos chicos puede ser pero cual quieren primero creo que el pack de mk11 ya se va a ir entonces creo que voy a hacer el directo de scarlet vean esta tarjeta de apoyo que para mi para el modo sobreviviente y si quieres sacar diamantes chicos ya saben que tienes que jugar el modo sobreviviente si o si dale todas las veces que tengas dale todas las veces el modo sobreviviente con todos los personajes chicos con todos los personajes todo suma y vas a ver esa tarjeta de apoyo también te va a ayudar un montón y vas a ver que vas a conseguir diamantes chicos vean vean nomás está el brazo de endoesqueleto el brazo de serpiente el lloroy ninja la tarjeta de noob saibot y en cualquier momento vengo con a ver con con esta de acá y cuando haces el x rey te da invulnerabilidad con un escudo ya lo he probado no vamos a los personajes chicos pero esta vez vamos a filtrar los diamantes que es lo que más buscamos es lo más preciado en este juego y recién se está iniciando chicos cuando tenga cuando ya esté al tope de los diamantes esta cuenta lo voy a vender está fuerzas de asalto que tiene su fusión ya chicos está Kenshi Kitana Erron Black y el viejo sabroso de Kwan-Chi y listo chicos ya saben si quieren recargar almas o cuentas me pueden contactar por cualquiera de mis redes sociales pero más por instagram chicos pero igualito se pueden comunicar por messenger o por facebook o también por claro que no lo utilizo mucho por los wallpapers que son fabricando gamers también en facebook por ese privado no se comuniquen mucho chicos más por instagram o messenger ya saben a muy buen precio cuentas para subs por eso le pongo ya saben me encuentran en instagram como fabric games dragón rojo donde pueden ver cuentas chicos si les gusta les puedo vender a muy buen precio donde pueden preguntar también por las almas y me pueden encontrar en el grupo en el clan del dragón rojo donde puedes recibir ayuda donde puedes colgar tus peleas con toda tranquilidad muy seguro el grupo ya saben siempre que entren a un grupo nuevo tienen que hablar con el administrador el administrador soy yo quien tiene la autorización de dar ayuda cualquier cosa chicos no estén dando su correo ni contraseña a nadie ahora la ayuda es por captura de pantalla simplemente con quien estás peleando con qué personajes no puedes pasarlo en las torres pones la colección de personajes que tienes la colección también de equipamiento tu árbol de talentos y según eso te podemos ayudar más fácil es ayudarte por ahí que por youtube por ahí te puede ayudar si no soy yo alguien de los hermanos del clan del dragón rojo chicos y también por ahí se pueden comunicar si necesitan almas o cuentas chicos como les dije los vendo a muy buen precio y los wallpapers de mortal combat y otros que mi hobby lo pueden encontrar en facebook también en fabricando gamers los tres links como el link de los siguientes desafíos que ya vienen lo encuentran debajo de la descripción del video chicos muchas vibras y chau ven bo que Gracias por ver el video.